No me mientas más 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 Muchas personas su vida la entregaron, pensando en un mejor vivir Doscientos años en México han pasado, y en este tipo venido La educación no se encuentra con la parte, para el gobierno es mejor Con la pobreza hoy en día aún existe, rechoría donde quedó La educación no se encuentra con la parte, para el gobierno es mejor La educación no se encuentra con la parte, para el gobierno es mejor Con la pobreza hoy en día aún existe, rechoría donde quedó ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Y hay gente sin por venir! ¡Viva México! ¡Y arriba el rock and roll! ¡Viva México! Permítanme presentar las bibliotecas, nada más que el archivo de licuado. ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Vamos! Vives apenada, apenada de mi Porque tú eres chava presa y yo soy barrio a morir Porque tú eres chava presa y yo soy barrio a morir Vives apenada de mi ser Me vas por horcho Tienes que qu bonito mundo, te aimo a morir Tienes que quiente una cosa, te paines la única mujer Tienes que quiente una cosa, te paines la única mujer ¡Gracias! 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 ¡Gracias!